El coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA, Efraín García Castellanos, señaló que los productores de plátano han reportado más de 500 hectáreas siniestradas, sin embargo será la aseguradora la que determine a quienes van a beneficiar. De tal manera que en muchas ocasiones nos coordinamos con personal también de la Zagarpa, cuando tenemos el tiempo que nos da la aseguradora para este aviso, los invitamos de tal manera que en algunas ocasiones salimos conjuntamente como acompañamiento técnico nada más, pero claro que quien hace la determinación del impacto del daño y la superficie afectada pues es la aseguradora que posteriormente emite un dictamen y en base a eso se le da la atención correspondiente al reporte, a la solicitud que nos llega. Ellos nos reportan un total de 580 hectáreas afectadas. En el municipio de San Juan Bautista Tustepec, San Juan Bautista Valle Nacional y San José Chiltepec, que son los tres municipios que reportan los daños en los platanares. Aunque no se tiene el resultado de esta verificación, de manera extraoficial informaron que la afectación es menor y no es la cantidad que reportaron los plataneros, pero próximamente lo darán a conocer y así se le pague lo correspondiente a los productores que tuvieron pérdidas. Estas afectaciones que reportaron son de los municipios de Tustepec, Chiltepec y Valle Nacional, en donde se siembra este producto y estas hectáreas siniestradas son menores a las reportadas durante el año pasado. De igual forma, el coordinador informó que en el mes de marzo recibieron reporte de productores de maíz y café. En el mes de marzo tuvimos el reporte de los municipios de San Pedro y Xicatlán y San José Independencia con relación a un fenómeno precisamente atípico, que fue una granizada, al cual se le dio obviamente la atención correspondiente, que es nuestra responsabilidad, de encauzar la demanda y seguir el procedimiento establecido para hacer la verificación y determinar el tamaño del daño y la posibilidad también de atenderlo en cuanto a los apoyos que a estos cultivos se refieren, de indemnizar la pérdida de la superficie determinada. Con imágenes de David Barahona informó Dora Timoteo